Si el coronel no tiene quien le escriba, el presidente sí. Ahora en el laberinto, Erick Alcaño Padre trae apuntes para la coyuntura. ¡Adelante, don Alfredo! Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a interrumpir, probablemente por hoy y mañana, el relato que estaba haciendo sobre los laberintos para referirme a un hecho que considero de importancia histórica, y es que la semana pasada se cumplió el primer ciclo de vida del Partido Comunista Chino que fue creado entre el 23 y el 31 de julio de 1921. Hoy, en la enumeración de las diferentes fuerzas políticas a escala mundial, la nueva estrella que surge es China. Pasó de ser un país pobre en bienes materiales, pero enormes en habitantes, historia y cultura, a ser la segunda potencia mundial, con pronósticos de convertirse en la primera en pocas décadas. Hoy y mañana me referiré a este trascendental hecho histórico. Sin una torpeza, intelectual y política, incurrir en el mismo error de muchos contemporáneos de la Revolución Francesa. Varias crónicas de esa época señalan que mientras la multitud tomaba la bastilla, muchos parisinas estaban pescando en el Sena, sin enterarse para nada del cambio histórico que ocurría a pocas cuadras de donde ellos estaban. Llama la atención en las crónicas de la época. Sobre este hecho, el primer diagnóstico que surge es el neoliberal, que atribuye este surgimiento impresionante a la conversión lisa y llana del comunismo chino al capitalismo. Este es el diagnóstico corriente, repetido con reiteración por los economistas y políticos neoliberales, y por supuesto difundido por los principales medios de comunicación. Creo que esta es una interpretación equivocada, que no tiene nada que ver con la realidad. Ahora voy a relatar mi experiencia personal con China y después expresaré mi opinión con respecto a este hecho histórico. Mi experiencia personal data de 1979. Entre mazo y junio de 1979, se realizó en Manila, República de Filipinas, el quinto periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNGTAD, era donde yo trabajaba. Fui a esa conferencia, y en esa oportunidad nuestros colegas, los funcionarios chinos de la UNGTAD, organizaron un viaje para visitar China. Tuvimos entonces una visión directa, aunque superficial, de la China de esa época. Había existido un cambio fundamental después de la muerte de Mao Zedong en septiembre de 1976. Después vinieron el gobierno normal de Hua Wofeng, de 1976 a 1978, y las reformas profundas de Deng Xiaoping, de 1978 a 1989. Nuestro viaje fue a mediados de 1979. Tuvimos una impresión rápida, directa y superficial. Pudimos ver sólo tres ciudades, Cantón, Coilín y Nenín. Era la época en la que no existía el turismo organizado a China. Éramos de los primeros turistas que entrábamos. Nuestra primera impresión fue la de un país enorme y pobre, habitado por una población digna, igualitaria y solidaria. Todo se vestía muy parecido. Zapatillas, hasta los soldados iban en zapatillas, pantalón y camisa. No había ni mendigos, ni automóviles, ni carteles de propaganda, y la calle estaba llena de bicicletas. Las ciudades que visitamos tenían muy pocos edificios altos y todas las casas eran parecidas. La pobreza se notaba, pero era igualitaria. En algunos barrios, por ejemplo, había una sola canilla de agua para toda la cuadra, en Cantón. Todavía no había turismo, y cuando nuestro grupo iba por la calle, recibíamos aplausos cordiales. Fuimos a ver una obra de teatro. El teatro estaba lleno, pero cuando vieron que éramos visitantes extranjeros, varios asistentes no se dieron el asiento espontáneamente. Por supuesto, no entendíamos lo que hablaban, pero no hace falta, porque todo era muy sencillo. Los protagonistas eran el malo reaccionario y el bueno revolucionario. Durante toda la obra iba ganando el malo, hasta que al final, la chica se quedaba con el revolucionario. Pero lo interesante no era la comedia, sino la actitud del público. Sus gestos reflejaban su emoción por lo que ocurría en el escenario. Otra noche fuimos a llenar a un restaurante donde comimos muy bien con un buen vino. Cuando nos habíamos sentado a la mesa después de atravesar todo el restaurante, vino un mozo a traernos un reloj pulsera que se le había caído a una de nuestras compañeras al atravesar el restaurante. Después, un colega quiso averiguar si aceptaban o no las propinas. Entonces, cuando pagamos la cuenta, dejamos una buena propina. Enseguida vino el mozo y nos devolvió el sobrante diciendo que nos habíamos equivocado y pagamos de más. Otra anécdota. Eric nos había pedido que le lleváramos un gorro militar chino con una estrella. Fuimos a comprarlo en un supermercado que acababa de cerrar. Nuestro guía le explicó que éramos extranjeros y que nos íbamos del país. Entonces, nos vendieron el gorro y cuando le pedimos la estrella, el vendedor nos dijo el gorro viene sin estrella. La estrella se gana, no se compra. Después, ya no tuvimos impresiones aisladas. Por ejemplo, visitamos un hospital y vimos cómo usaban la acupuntura como anestesia. Había poco desarrollo industrial. En las fábricas y de urgen que visitamos, el equipamiento pesado era japonés. Nuestro conocimiento tenía limitaciones porque la opinión de los chinos la recibíamos solo de los guías turísticos. Ninguno cuestionaba la situación política, pero se disculpaban por sus errores en el manejo del idioma castellano. Decían, en la época de la revolución cultural estábamos casi todo el tiempo en asambleas y estudiábamos poco. El resumen. Nos impresionó la dignidad personal y la igualdad de los chinos junto con su cordialidad con los extranjeros. El turismo no era un negocio en esa época. para que un relato histórico tenga también un sentido político es necesario señalar qué ocurrió después. El juicio histórico variará si las reformas o revoluciones fracasaron o se cumplieron o en todo caso generaron cambios sustanciales. Nuestro viaje fue en junio de 1979 y después de la revolución cultural de Mao se había iniciado la reforma de 1978 dirigida por Ben Xiaoping. Por eso para cerrar esta descripción sintetizaré desde mi punto de vista lo ocurrido después de ese viaje. Como no regresé a China me baso en la información general y en especial en el excelente libro de Michelle Agleta y Wu Bai. Se vencieron mis 10 minutos seguimos mañana. ¡Gracias!